Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, quiero comenzar a grabar con la cámara porque pues la tengo ahí abandonada y últimamente he estado grabando con el celular. Bueno, 7 de la mañana, bueno, salí a hacer órdenes porque pues estaba un poco cansado. Ayer vine cansado. Me tocó duro hacer los edificios y pues vieron ahí que en uno de los edificios pues me cambiaron, no, no, le echaron llave y ya no pudieron abrir. Así que pues no sé cuándo van a ir a arreglar eso porque en la oficina dicen que se han estado quejando todos los que viven ahí porque han querido grabar a lavar y no han podido. Entonces no sé cuándo lo voy a arreglar. Pero bueno, mi esposa me hizo mi desayuno, mi pego y mi cabecito. Mi esposa todos los días se levanta temprano, les hace a las niñas su desayuno y su lunch. Mis hijas siempre tienen, este es de Iveta y este es de Natalie. Y pues también les dejo ahí algo que comer ahorita en la mañana. Aquí anda mi bebé. Ahí está mi otro bebé. Así que pues bueno, ahorita son las 7, las voy a dar. Créanme que estoy cansado. Voy a ir a ver los edificios que voy a ir a hacer. Y pues ojalá pues termine temprano porque como ha estado lloviendo y pues hay lluvia para esta semana. Según, según dicen que va a haber lluvia, no sé. Raymond? Thursday? En jueves. Hay 80% en Saturday, Sunday and Monday. Va a estar el jueves que 80% el sábado, domingo y lunes. Así que pues bueno, nos vamos para la escuela. ¿Listas mis amores? Sí. Vámonos pues. Bueno, ya dejé a mis niñas. Ahora, señores. Necesito energía. Dicen que el café da energía. No, no lo creo. Hay muchas personas que dicen voy a tomar un café para despertarme, para agarrar energía. No. El café pues obviamente es rico, es sabroso. A algunas personas sí, quizás les ayuda, pero a mí no. Yo a veces tomo, a veces no tomo, que no me gusta que mi cuerpo se acostumbre a algo y luego tener vicio de decir no, me duele la cabeza porque no tomé café. Oh, es que no tengo energía porque no tomé café. No me gusta eso a mí. A mí me gusta tomar café porque en la mañanita es algo rico, pero cuando ya viene el calor, lo que hago es mejor. Mi esposa a veces me hace un shake, un jugo verde o algo helado, ya para el calor. Pero en el frío sí es rico. Es rico el cafecito, hombre. Porque ahorita pues está frío todavía. Ayer, ayer hubo calor. Bueno, hoy tengo que llegar. Tengo aquí en Hollywood, tengo unos edificios, así que pues voy para allá. Son los edificios los donde, verdad, hay mucha seguridad, todo eso. Llego con algunas cosas. Miren, los lunes es cuando más ocupo mis cosas, o sea, los trapos líquidos y todo, pero ya los demás días a mí me proveen las cosas de limpieza. Por ejemplo, ahí hay trapos, ahí hay guantes, ahí hay líquidos, hay de todo. Entonces, ahí hay bolsas para la basura. Entonces, no necesito muchas cosas. Ando el blower porque a veces, a veces hay alguna basura, verdad, se junta a veces por el aire y todo eso. Entonces, a veces llevo el blower para avanzar más el trabajo, pero de por sí, de por sí, solo con el recogedor y la escoba lo hago porque no es mucho. Pero bueno, siempre está limpio porque hay otras personas que se encargan porque en cada piso hay alfombra adentro. Entonces, yo me encargo como más o menos el patio. Voy a los pisos a cambiar basura. En algunas esquinas hay botes de basura. Bueno, llegué y aquí es muy raro encontrar parqueo, pero encontré parqueo muy cerca, tan cerca que miren, ahí está el edificio. Pero bueno, como les digo, aquí no puedo grabar. Es gente de dinero y pues ni modo, ¿verdad? En mi trabajo, no me voy a arriesgar. Miren lo que hizo mi esposa. Uff, sí que rico. Acabo de llegar de trabajar con, pues obviamente con rosito, pero que rico son unas chuletitas de puerco. sabroso. Papi, papi, my, love you. Y pues una ensaladita que está haciendo mi esposa. Así que, así que pues ahorita. Ay, mi amor. Ajá, tuyo, papá. Ahí anda mi bebé. Que a él le gusta andar jugando ahí. Pues es mi compañero también de comer porque todos los días comemos juntos. La tele está bien a todo volumen, pero ahí están diciendo que para el jueves, el jueves, sábado, domingo y lunes va a haber agua. Así que pues hay que prepararnos, prepararnos con una capita por si vamos a salir a trabajar. Mucho cuidado manejando. Si vamos a ir a algún lugar, pues hay que irnos temprano para mi amor, mi amorcito, mi bebé. Si, cante una cancióncita, pues. Si, mi amor. Ahí está mi varón hermoso. Te amo, papá. Papi, eso se oye duro. Quítale poquito volumen porque hay mucho, ¿ok? Ahí, ya. Ahí escucho, ¿ok? El obvio. Bueno, miren aquí, qué rico. Aquí está servido ya mi comida con mi compañero de comida. Él es el que siempre me espera. Papita, dice. Siempre me espera él para comer. Siempre está conmigo, bueno, todos los días. Y pues, pero bueno, vamos a probar esta delicia de comida, señores. Mi esposa todos los días me prepara comida calientita. Todos los días, todos los días. Me hace diferentes comidas. Esta es chuleta de puerco. Va a ir en el canal de ella y ya está haciendo ahí, creo, no sé si hizo la receta, pero está haciendo videítos. Yo la vi grabando, entonces, ¿verdad? Por si ustedes quieren ir a ver cómo prepara ahí a esta comida, allá los espero. Como andamos todos, espero que estén bien. Como pueden ver, aquí en el trabajo. Y pues, oh my god, no puede ser. Oh my god. No me traje la otra batería. Ay, Dios mío. No me traje la otra batería, señores. Qué cosas. Ay, miren. Bueno. Lo bueno que no es, no es mucho lo que voy a hacer. Me va a tocar la pura escobita y lo que alcance, una línea de batería. Aquí hay mucho tráfico. Pero. Déjenme, me hago para allá, para. Platicar con ustedes un ratito. Ay, cómo se me fue a olvidar esta batería, señores. Cómo se me fue a olvidar. La batería. Au. Au. Me puso. Me puso. Ay, me puso. Bueno. Ni modo. Pasan las cosas. Pasan. Ah, señores. En este videíto, no he podido grabarles casi nada. En verdad que, pues, muchos de ustedes ya saben mi rutina, mi rutina diaria. Verdad, lo que es el trabajo. Tengo pensando en lo de la batería y la tenía lista para traérmela. Miren, les voy a decir, ustedes saben que yo la mayoría de tiempo les he grabado mis, mi rutina, pues, prácticamente diaria. Les grabo, ahora, pues, nos limitamos en muchas cosas. Yo estoy tratando de darles a ustedes contenido, pero no me meto así, no me gusta. Este año dije yo, yo no me quiero meter en controversias ni nada. Yo les voy a estar hablando a lo que es mi vida diaria. Ay, me metí esas espinitas y sí las tengo acá. Esas espinitas duelen, señores. Ay, bueno. Ay, me estaba tocando. Sí, sí, aquí tengo en el panza. Tengo lleno. Bueno, ustedes saben que mi trabajo es lo que hago. No, limpiar edificios. Ahorita, pues, se me olvidó la batería. Limpiar edificios. En muchos de los edificios tengo muchas cosas ahí. Yo las puedo usar. Cargo las llaves de los storage. Yo puedo usar cosas de ahí, ¿verdad? Lo único que la gente me requiere es que yo limpie alrededor y todo eso. Entonces, que se mantenga limpio. Eso es lo que es mi trabajo. En algunos de los videos, yo he recibido muchos comentarios. O sea, hay un montón de comentarios. Y muchos siempre me dicen de que por qué no... ¿Por qué no seguí en lo que es la construcción? ¿Por qué no seguí en esto? ¿Por qué no seguí en el otro? ¿Por qué no hago esto? O sea, ustedes saben que en YouTube, pues, hay muchas personas, ¿verdad? Que lo hacen para incomodarnos. O a veces lo hacen para darnos una crítica constructiva. O un consejo, ¿verdad? Yo sé, yo sé en lo que es construcción. Tú vas creciendo en conocimiento y sabiendo. Y, pues, tu jefe te va aumentando el dinero. Pero así entré yo, yo entré ganando en construcción, entré ganando 100 dólares. Porque yo, pues, ustedes saben, yo tenía osteoporosis. Pero conforme voló el tiempo, yo comencé a hacer cosas, hacer cosas. Me fueron aumentando 20, luego otros 20. La cosa que llegué a ganar, pues, ustedes saben, 180 dólares. En lo que es la construcción. El día. Pero eran días matados. Eran días matados. Conforme fue lo de osteoporosis, pues, los operé. Decidí ya nomás, hablé con el doctor. Y decidí nomás tomar medicina para lo que es osteoporosis. Me dijeron, te vamos a hacer otro examen. Si sales, porque es raro. Me dijeron que, pues, tú estás muy joven para tener esta clase de enfermedad. Me hicieron exámenes y me dijeron, pues, sabes que tienes un porcentaje de osteoporosis, pero no es mucho. Te vamos a bajar la dosis. O si tú quieres, pues, no tomes. Entonces dije, yo no voy a tomar. Porque lo que estoy haciendo en el ejercicio me está ayudando mucho. Entonces, ya no tomé las pastillas de osteoporosis. Me recuperé de eso. Sí, es cierto. A veces salían cansados. Me dolían los huesos. Pero ustedes saben, llegando a casa, unas pastillitas y un bañito. Y, pues, al otro día ya amanecía mejor. Pero hubo un problema. Había siempre un problema. Cuando yo me cansaba, yo iba al oncólogo. Iba, pues, cada, creo que era cada mes. Sí, cada mes. Cada tres semanas. Bueno, digamos cada mes. Iba yo al oncólogo a que me inyectaran. Y me inyectaran donde me hicieron, donde me removieron el cáncer testicular. Ustedes, el testículo, ustedes saben. Hola, babe. ¿Cómo te sientes? Nervous. Nervous? No. Yo soy chocó. Bien. Ok, nos vemos. No sé qué tiempo. Espero que todo se va bien. me lo removieron y pues yo conté esto ya la historia a mí me quedó un nervio ahí que me lastimaba mucho y cuando yo me cansaba mucho mi cuerpo estaba muy cansado eso comenzaba a hacerle así a pulsarme y era un dolor insoportable que hasta la fecha me afecta hasta la fecha yo cuando estoy muy muy cansado me relajo me trato de relajarme tomo a veces unas pastillas para lo que es eso el nervio siempre siempre me molesta entonces yo ya no fui ahí porque pues cambié de doctores luego pues ustedes saben todo lo que es la aseguranza le cuesta mucho cambiar de doctores y estar mandando autorización y todo eso entonces cuesta mucho yo te dije yo no ya no me lo voy a poner porque yo me iba a inyectar me iban a me dormían siempre el nervio muchos de ustedes me acompañaban a esas misitas me dormían el nervio abajo siempre me y es algo un dolor fuerte es un dolor muy muy fuerte pero yo aún así yo salí adelante y pues se dio la oportunidad esto de mi trabajo de ahora verdad se dio la oportunidad que algún día algún día yo les voy a contar la razón por qué yo agarré esto este trabajo que es por mi propia cuenta limpiar el edificio verdad que es que es nuestro trabajo primordial el cual nos ayuda más a para nuestras cosas entonces y poco a poco me han dado un poquito más de trabajo antes sólo tenía dos días a la semana ahora gracias a dios ya tengo mis horarios de lunes a viernes y pues gracias a dios por ello verdad entonces pero en los comentarios siempre me dicen por qué esto porque el otro pues aquí está su contestación de sus preguntas yo no aguanto a cansar mi cuerpo mucho yo y aún así fíjense yo siempre pues yo yo le echo ganas y hay momentos que yo me siento así me comienza a pulsar y lo que hago es relajarme este trabajo me permite a mí relajarme me permite a mí salir a cierta hora me permite a mí entrar a cierta hora entonces yo hago el sketch de mi trabajo y pues pues gracias a dios podemos pagar nuestras cosas podemos hacer nuestras cosas y estamos felices también obviamente mi esposa me ayuda en algunas cosas verdad con lo de su trabajo entonces estamos felices gracias a dios podemos tener esto estoy viendo la hora disculpe pero mire estoy viendo la hora pero gracias a dios podemos tener esto y yo sé que pues voy creciendo poco a poco estamos viendo algunas este cosas que vamos a quizás este año vamos a hacer y vamos para adelante ustedes saben que aquí en los ángeles en california es muy caro las rentas y ahora de pensar en comprar una casa pues es súper muy caro entonces quizás en un futuro pues optemos optemos pues en en quizás movernos de estado no sé pero conforme vayan yendo los vídeos ustedes se van a dar cuenta cómo vamos a seguir adelante cómo vamos a seguir luchando por la vida y pues para adelante mi gente ustedes saben quiero agradecer de veras de todo corazón a todos ustedes las personas que nos apoyan de gran manera pues esto es lo que hago yo mi trabajo yo sé que muchas personas van a llegar a ver este vídeo y pues estoy contestando con con mucho respeto porque a veces en los comentarios a veces las personas cuando uno les contestan piensa que uno está molesto porque hace la pregunta porque se están preguntando piensan que uno les contestan enojados no yo no contesto enojado yo simplemente pues agradezco verdad que me contesten pero lo que voy a estar haciendo pues haciéndolo así de esta manera en vídeos para que ustedes puedan verdad saber poco de nuestra vida porque obviamente pues estos son blogs es donde los muestro verdad como una persona sobreviviente de cáncer sigue adelante y vamos para adelante y pues no nos rendimos mi gente así que pues bueno voy a quitarme esas espinitas ahorita hay hasta en la mano me entró ahorita por limpiarme esas cositas miren estas cositas tienen una pelucita pero bueno señores voy a limpiarme ahorita antes de entrar allá voy a ver cómo le hago si me alcanza eso pues ni modo pero bueno no se los olvide siempre sonreír mi gente los quiero mucho aquí en los comentarios pongan todos somos guerreros y pues nos vemos para el próximo blog ahí les voy a estar contando más cositas dejen más preguntas si ustedes quieren y yo les voy a seguir contestando en videitos para que ustedes comiencen a ustedes comiencen a conocernos si son nuevos verdad las personas nuevas gracias si son nuevos para que nos comiencen a conocer vayan a ver nuestros videitos ahí están en los blogs estos son públicos para ustedes para que ustedes nos conozcan cada día más así que pues vamos para adelante